La Itaperta, la Fútana que te da un saludo, que tú va a presentar esta campaña, Morelano, Ferragni, Magrejago, que me lo cometí últimamente. Gracias, gracias también por comprender que la tele está bien. pero estamos en las mejores intervenciones que tenemos que darlo a cabo también para nuestro convivio. Las más gracias a Pedro y a los que nos acompañaron en este video, a los que ganaron y a los que no ganaron también y que conocemos su presencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.